Roberto Carlos se me dio esta entrevista estaba en mi lista y estoy aquí en Río de Janeiro en tu estudio gracias por recibirnos gracias a ti por venir gracias Tony es un placer para mí estar aquí contigo recibirte y hablamos un poquito un lugar un lugar mágico un lugar donde se está gestando tu próxima producción discográfica un disco que tiene temas que ya conocemos pero con nuevos arreglos y un invitado muy especial sí muy especial estás hablando de Marco Antonio Solís sí fantástico teníamos ya teníamos planes de hacer un dueto desde hace mucho tiempo que hablamos sobre eso y esta yo creo fue la oportunidad de hacer este dueto que a mí me encanta porque la canción es es propia para eso porque es una canción para ser cantada por dos cantantes y entonces me alegro mucho con eso y está estoy muy feliz muy contento ¿ya cuando tendremos esta producción en nuestras manos? yo creo que dentro de un mes yo creo va a estar todo listo en noviembre noviembre sí no dos meses para ti cuán importante es esta producción que representa para ti para mí representa mucho es un proyecto maravilloso es un honor para mí estar en este proyecto primera fila y todo lo que hizo todo lo que fue hecho me gusta mucho estoy muy contento con todo la participación de Marco Antonio Solís es una cosa maravillosa y yo creo que aprovecho para agradecer una vez más a Marco Antonio Solís por aceptar esta invitación para estarmos juntos en este proyecto a los seis años tiene tu primera oportunidad como cantante en una emisora de radio en tu pequeño pueblo luego te mudas a río de janeiro y ahí comienza el antes y después de roberto carlos sí te decían el elvis presley de brasil sí pero esto bien después de cachoeiro porque en realidad en cachoeiro yo tenía nueve años y entonces vine para río con 14 años y ahí empecé a intentar aquí y fue cuando empezó rock and roll con elvis presley enseguida con los beatles y aquí yo participé de un programa con carlos empeyal un gran amigo que me ayudó mucho aquí en mi carrera y me dio este título pero en verdad porque yo cantar las músicas de elvis de elvis roberto obrigado gracias a ti toni muchas gracias amigo un placer hermano todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien yo pienso que sí para ti fue bueno muy bien así Roberto me permite una foto si no